En España somos más de 8 millones y en 2025 seremos el 70% de la fuerza laboral. Somos el futuro. Tu futuro. Dicen que somos la primera generación digital nativa, que estamos inducidos por las redes sociales, que vivimos en multipantallas, inmersos en la red y somos esclavos del like. Grandes marcas invierten sus presupuestos de marketing buscando qué nos motiva. Pero nosotros hemos cambiado las reglas. Somos exigentes, críticos, nos preocupa lo que comemos y buscamos productos transparentes, sostenibles. Por eso compramos Bio. Para nosotros no es una tendencia, es nuestro estilo de vida. Ahora tú puedes conquistarnos, conectar con nosotros y no nos vale lo de siempre. Porque somos lo que comemos y comemos lo que somos.